Power Dance Yo que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Son amigos originales Y nada, si no te gusta A mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, 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 creo en mí 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 Presentación de Power Dance Y los aplausos